Cuando la reina y morón al campo salía Miraba el cielo y el arrestería Pide luz santa en la judería que había de nacer Abraham ha vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel Abraham ha vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel La mujer de terra quedó brillada Y a él le dio, a él le preguntaba ¿De qué tenés la cara tan temutada? Ella ya sabía el bien que tenía Abraham ha vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel Abraham ha vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel Cuando la reina y morón al campo salía Miraba el cielo y el arrestería Pide luz santa en la judería que había de nacer Abraham ha vino, Abraham ha vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel Abraham ha vino, padre querido, padre bendito, luz de Israel Abra Madrid, Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel Abra Madrid, Padre querido, Padre bendito, Luz de Israel Luz de Israel, Luz de Israel Luz de Israel